Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, el día de hoy no tengo maquillaje Bueno, no es como que me ponga mucho, pero no tengo nada Y tengo pijama, porque estaba acomodando a mi cuarto y necesitaba acomodar mi pequeño librero Para... porque estaba ordenado, desordenadamente Estaban como todos los libros así, sin importar el tamaño, ni la editorial, ni nada de eso Pero nunca encuentro nada y me desespero mucho Es que intenté ser menos controladora y los puse según yo, desordenados para eso Pero la verdad es que no me funcionó y quiero volver a acomodarlos como por un orden así que tenían antes Y pues pensé que era una buena idea mostrarles qué hay aquí Así que vamos a empezar, lo vamos a ir viendo Tengo un cuadernito de apuntos al reverso de papeles diversos Creo que es... ah sí, Atenea Cruz, no lo he leído Venía en una revista de tierra adentro Tengo El extranjero de Albert Camus Lo he intentado leer muchas veces Este... o sea, vengo intentando leerlo desde que iba a la prepa Y esto era una cosa para presentar a un extraordinario Y nunca he podido leerlo Siempre me quedo como por la misma parte Página 23, ahí me quedé la última vez Tengo Luis Zapata, el vampiro de la colonia Roma Esa es una historia muy chistosa Porque una vez lo vi en la biblioteca en mi preparatoria Y pensé ingenuamente que era sobre vampiros Vampiros en la colonia Roma Pero en realidad era como... Es una... es literatura gay Y pues cuando lo empecé a leer fue como... ah caray Este es Patricia... Ah, todos estos no los he leído Este tampoco Creo que esta es la sección de los libros que no he leído Eh... Patricia Highsmith El juego del escondite Este me lo trajo mi papá Mi papá el otro día me trajo un montón de libros Como de un bazarcillo No sé de dónde lo sacó Y así Eh... La arena sucia de Mario Puzo Es el autor del padrino Este también es... tampoco lo he leído Y también es de los que me trajo mi papá Eh... este es los libros Este es bueno para los bebés Este me lo dieron en el círculo de lectura al que voy Tampoco lo he leído Pero lo voy a empezar a leer ya pronto 1984 de George Orwell Este también me pasa lo mismo que con El extranjero Siempre lo intento leer Y no paso como de mucho O sea, se me hace muy pesado No entiendo muchas cosas y así Pero siempre lo intento Aparte me gusta un montón la portada Este me va a regalarlo en un cumpleaños A ver... Me da pena como salir de perfil Porque no me gusta mi nariz Pero pues ya ni modo Eh... 100 años de soledad Tampoco lo he leído Les digo que esta es la sección de los no leídos Este era una edición que trajo mi papá Es que mi papá es como súper chacharero Entonces siempre nos trae un buen de cosas raras Este se lo trajo mi papá a mi hermano Y estaba en sus libros Pero antes de que se fuera Pues yo ya se lo robé Porque quería leerlo Pero la verdad es que no lo he leído Y está todo roto La balada del café triste De Carson McCullers Este sí ya lo leí Me gusta muchísimo, muchísimo Me gusta mucho Carson McCullers Porque es como... A mí se va a hacer muy original Y me gusta mucho la literatura norteamericana No sé si ya les había contado eso Banana Yoshimoto Con Kitchen Este tampoco lo he podido leer También me quedo en la misma parte Es que esta autora se me hace como muy somnoliento Todo lo que escribe Y pues no lo he podido acabar Pero está aquí porque ya lo voy a acabar Mister Vértigo de Poloster Tuve una época cuando entré como A la universidad Cuando tenía como 20 años En la que... O sea me leía todo lo de Poloster Y o sea según yo era un gran escritor Ahora ya no sé Porque ya como he cambiado Este no lo he acabado tampoco El Gran Gatsby de Fitzgerald Tampoco lo he leído También lo empecé No sé me dio mucha flojera Vamos a ver Aquí está Isabel Allende La casa de los espíritus Este me lo robé De la casa de un ex novio Bueno yo se lo pedí Y él me lo dio Ya no se lo devolví Es un libro muy bonito Este me gusta un montón Está acá como porque lo quería releer Alexa Chung Con It Alexa Chung Que es una modelo Este libro que es como Si estuvieras viendo Así post De blogger Ya lo leí una vez Pero me gusta mucho Porque es como O sea es muy bonito Como objeto Y me gusta leerlo Porque como está en inglés Pues según yo repaso Nueve cuentos De Salinger También si ya lo leí Pues me gusta mucho Salinger Es de mis escritorios favoritos Es un separador El fin de Alice De A.M. Holmes Este es muy bueno Si les gusta Como lo que hablábamos El otro día Como las historias De pedofilia Y eso Esta es una parte Como importante Para esa tradición literaria Acá tengo Met Z De Gerardo Arana Este según yo Es como una gran 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 novela mexicana En tierra adentro Que son 70 pesos Y Gerardo Arana A mi se me hace Como un genio Incomprendido Y poco Valorado Es una gran novela Me gusta ¿Cómo se dice? Lo lúdico De la novela Porque puedes leerlo Como si fueran Pequeños cuentos Pero al final Es un Un entramado general Es un poco como Rayuela Pero chido Tengo Conjunto vacío De Verónica No sé si es Gerber O Gerber No sé la verdad Ese me regaló Mi hermano En una navidad Como que Le preguntó Al de la librería Un libro raro Porque según mi hermano Yo tengo los gustos Más raros Y le dieron este Y lo leí Me impactó mucho También es muy Muy buena novela Tengo Twelve De Nick McDonnell Es una gran novela También Igual de Literatura Norteamericana Habla como No sé Es como una mezcla De Gossip Girl Y esas series Norteamericanas Pero con drogas Bueno también En esas series Hay drogas Esto es chido Aquí tengo Estos tres El lugar donde crece Temprano de huracanes Aquí nos Miami Ya saben que Estos me los he leído Muchas veces Ciudades desiertas De José Agustín También lo leí El año pasado Me gustó Un montón Un montón Un montón Creo que estos Estos estaban Como por orden De editorial Porque ya Los acababa De meter Acá tenemos Dublineses De James Joyce Este lo Me lo regalaron Por mi cumpleaños También En 2018 Está muy hermoso Es ilustrado Ahí no se ve Bueno Y ya he leído Varios cuentos No lo he acabado Pero Es que es muy doloroso Muy triste Mi cuento favorito Es Arabia Si pueden leerlo Léanlo Es muy hermoso También una nubecilla Está bello Porque dice como Miraba por la ventana Y Pensaba en la vida Y como pasa Siempre que piensas En la vida Te pones triste Algo así Es muy bello Acá tenemos La regenta De Alas Clarín En ciruela Este es como O sea Amo este libro Nunca lo he leído Porque Es muy largote Pero Lo amo mucho Porque me costó Como 40 pesos Y es ciruela Que son carísimos Mi gran hallazgo En la vida Tengo este de textos medievales Porque cuando cruzaba La materia medieval Me traumé Y así Me leía Un montón de cosas de esas Este sí ya lo leí Poesía no eres tú De Rosario Castellanos Lo he leído Varias veces Pero nunca lo he acabado Como que siempre Leo los mismos poemas Aquí tengo El Quijote de la Mancha O sea Nunca lo he acabado No sé ni siquiera Por qué está marcado No sé No O sea Me acuerdo que no pasé Como ni del capítulo O sea De los primeros Como Cuando recién Enloquece O no sé Ah mira Aquí me quedé En la 205 Pero la verdad Es que no me acuerdo De nada Y ya encontré Ese separador bonito De Evangelion Entonces ya lo voy a sacar Porque lo voy a volver a leer Bueno sí lo voy a leer Pero desde el principio Y tengo esta Antología de poesía norteamericana Que me costó 30 pesos En una feria del libro Aquí también tengo otra cosa Se separador Y es muy hermoso Muy hermoso Tiene cosas de Silvia Plath De Anne Sexton De Ginsberg ¿Y quién más tiene? Pues otras personas Que no conozco bien Pero hay un montón De poemas bonitos Tengo marcados aquí Y aparte me gusta mucho Porque Es como un libro Normal Me gustan los libros Que se ven así Como muy Como que los sacaste De la biblioteca escolar Del CCH Tengo un libro De muffins Porque Una vez quise hacer muffins Pero Pues nunca los he hecho La verdad Tengo este libro Que me trajo mi papá También como de la chachara Que solo conservo Porque es muy bonito Es de De recetas Aparte dice Recetas prácticas Para las señoras de casa Y son unas cosas súper O sea Cero prácticas Para nuestros días ¿No? Está como Filete de puerco A la bolonia Mechada Nogada O sea Creo que es como Del siglo XIX Porque todavía tiene Jitomate con G En lugar de con J Hacia galantina Y guajolote Yo leí Gelatina y guajolote Me hace muy curiosito Así Se ve muy lindo A ver Voy a ver De qué año es De 1905 A ver Si lo pueden ver Está súper bonito Es mi sección De libros de cocina Todo de Jane Teller Esta no la he leído Pero leí Nada Y me gustó Un montón Cuando la leí Como que me voló La cabeza Y fue a la obra Que pusieron En la UNAM Y es una gran obra Es una gran adaptación Las luces Estaban súper padres El escenario Todo estaba Muy bien pensado Y es un gran libro Tengo este De manga Que se llama ¿Cómo se llama? Ah El perro Guardián De las estrellas Nunca lo acabé Pero Sí lo empecé Creo que hay un buen De libros Que no he leído Perdónenme Es que siempre está Común en la biblioteca Y nunca leo Lo que tengo aquí Este es Los ojos del perro Si verían Este está forradito Con Con Plástico Porque Ahí está todo feo Miren Es un libro Que me compraron Cuando iba a la secundaria Porque me dejaron leerlo Y es un libro Súper bonito Este libro Según yo Es como Mi historia Con mi hermano Porque se trata Como de un morro Que odia a su hermano O sea No odia a mi hermano Pero Al principio del libro Pues odia a su hermano Porque como que Todos lo prefieren Porque es como más simpático Y así Y eso pasa mucho No en mi casa directamente Pero pues como Con la familia Cercana Que a todo el mundo Le cae mejor a mi hermano Porque él es muy simpático Pero O sea Y como que Yo no soy muy agradable Para la gente Pero al final En el libro Pues empiezan a convivir juntos Y entienden Y así un montón de cosas Y al hermano mayor Le pasa algo muy feo Y pues el hermano chico Pues Tiene que aprender A vivir con ello Y así Y me gusta la parte En la que El hermano grande Le regala un libro Que es un disco De una banda De los Rocks Que no me acuerdo Que se llama Pero el disco Se llamaba como Brothers in Arms Y entonces El niño Dice como Hermanos en armas Y le dice No es hermanos Abrazados Y Siempre pienso Como que si me tatuó Algo así Como de mis hermanos Sería esa frase Y es un libro muy bonito Tengo Metamorfosis De Kafka Este es de mi hermano También se lo robé Es de cuando iba En segundo C Y vean su letra Me da mucha risa Ah También tengo Este de García Lorca Que fue uno de los primeros libros Que leí en mi vida También era de mi hermano También se lo robé Pues había varios poemas De Lorca Así O sea De que a los 10 años Yo estaba así Recitando Lorca Qué vergüenza Bueno No qué vergüenza O sea Pero seguro Me veía súper exagerada Trópico de Cáncer De Henry Miller Es una cosa viejísima Que compré Como súper cara En En un mercado De libros viejos Y me arrepentí Porque luego lo vi Más barato Nuevo Tengo material De lectura De Salvador Edilson Este me agargaró Un vato ahí Pedro Páramo Ya lo leí dos veces Pero yo nunca entiendo Pedro Páramo Perdónenme Ahora de Carlos Fuentes Este me lo dejaron leer En la prepa Y también lo leí En la universidad Y siempre que lo leo O sea Me impacta mucho Pero es como A ver Ya lo leíste Como un de veces Qué pedo El Macario Macario es un gran libro Y también la película Es una gran película Aparte me gusta Muy bien este Porque es una letrota gigante Creo que aquí Era como mi sección De literatura mexicana Aquí está Leonora Carrington Flecha de sueño También está bien chido Y pues tiene Las ilustraciones De Leonora Carrington Tengo aquí A los jóvenes poetas Esto nos dejaron leerlo En una materia Que era como de Ay quién sabe Cómo se llamaba la materia Pero era como De las reglas De cómo se escribían Determinadas épocas Del tiempo Ración literaria Se llamaba Y pues ya está chido Son los como consejos De Del Baudelaire Y de Rilke se llama Está padre Prólogo a las baladas líricas Esto también es Para esa materia De William Wurtsu No sé Ustedes digan Libro del Caballero Cifar Este es del Teatro Medieval Española Está muy chido Aparte ese día Cuando nos dejaron leer Esta cosa Nos regañó muy feo Nuestra maestra Y fue un día Y en la novela Decían como El día así hago Para referirse a un día maldito Y el día que leímos eso Fue un día así hago En la vida de mi salón Las penas del joven Werther Novechento De Alessandro Barico Baricho Es un libro muy bonito Muy Poético Y tiene imágenes muy bellas Del mar Aquí tengo Dos de Paul Oster Porque les digo que estaba Como un poco Traumada La invención de la soledad Y la noche del oráculo Este me lo regaló Una amiga En un intercambio de navidad Que hicimos Y este lo compré yo Y está muy padre La noche del oráculo Porque tiene como La historia tiene subhistorias Y es como una caja china Entonces eso me gustó mucho Me gustan mucho Las novelas Y las cosas que tienen estructuras Como muy bien pensadas Que te invitan a ti como lector A poner atención Haruki Murakami Mi amor Es el único libro de Murakami Que he leído Pero se me hizo muy bello Lo leí porque había una serie del once Que era como unos chavos Que van a una escuela de artes Y la chava que estudiaba teatro Leó un fragmento de este libro Y muchos años después Descubrí que era De este Mi amor Y lo compré por eso Porque era muy bello La naranja mecánica De Anthony Burgers 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 no Burgers no Pues ya La naranja mecánica Gran libro Aunque hay Gran película también Aunque al autor No le gusta Lo que hizo Kubrick A mí sí me gusta Aquí tengo Aquí tengo una parte Secreta de mi vida Tengo Evangelion Completo Lo otro día hice en la cuenta Y de estas cosas Eran como Creo que ¿Cuántos? Doce mil pesos No sé Era un buen dinero Yo dije como Puedo haber comprado otra cosa Pero No me arrepiento Todos estos Se acabó esta repisa Ok En la repisa de acá Tengo El sueño De Sor Juana Inés de la Cruz Este tampoco lo he leído Levantad Carpinteros La Viga del Tejado Y Seymour Una introducción De Salinger Salinger es mi escritor favorito Ya les había dicho Creo que sí Me choca que tengo Todos los de Salinger Bueno Tres de los cuatro Que tiene en Alianza Y tengo uno En Edasha Se llama Me da mucho conflicto Emocional Tener diferentes ediciones Ifigenia De Teresa de la Parra Este tenía muchas ganas De leerlo Una vez descubrí Que era como una novela Que en su tiempo Fue como súper revolucionaria Porque decía cosas así Como de las señoritas Como que creo que era Una chava que no se quería casar Y así que era como Escándala Pero solo es el volumen uno Por eso no lo he leído Tengo El nombre que fue Jueves De Chesterton Tampoco lo he leído Siento que está súper pesado Y por eso no lo he leído Siento que es como para gente Que así muy Inteligente O que No sé Tengo The Ghost In the Shell Tampoco lo he leído Es que lo quería comprar todo Pero ya luego No los encontré O no sé qué pasó Luego tengo El Rey Criollo De Parmenides Darcia Saldaña Es escritor de La Onda Es un gran libro Lo recomiendo mucho Luego tengo Franny Y Soy Soy De Salinger también El Señor de Tiffany De Truman Capote Gran libro Me gusta que el final De la película Del libro Es diferente El Club de la Pelea De Chico Polanyuco Este libro Es muy cagado Porque Bueno no es muy cagado El libro Más bien es muy cagada La situación del libro Es Roberto Bolaño Amuleto O sea es un libro Así minúsculo Y vean Cuántas Así Cosas subrayé Del libro Porque me encantó Todo Y estás como Ay A mi me gusta un montón Roberto Bolaño La verdad No sé si Si a la gente Le gusta o no le gusta Camilo José Cela Judíos, monos y cristianos No sé de qué es También me lo trajo Mi papá Cuando me trajo La chachara Ese también José Luis Borges El Alef Ay no sé Es que Borges Es agente inteligente Romer y Julieta De William Shakespeare Este me lo regaló Mi hermana Creo En la Navidad Pero no lo he leído tampoco No he leído nada Perdónenme Los soldados lloran de noche De Ana María Matute Esta es una saga Una trilogía Este es el segundo No lo he leído Porque no tengo el primero Lo voy a sacar de la biblioteca Para leerlo Lo quiero leer este año Todos deberían Deberíamos ser feministas De Chimamanda Ni voy a intentarlo Es un gran libro También para empezar Como del feminismo Y esas cosas La verdad como que Si me cuestiono algunas cosas Pero cuando O sea Empecé a leer cosas de feminismo Pues creo que si Así te ayuda un buen Ah este libro Está lleno de chetos Todos mis libros Están llenos de dedos Así de chetos De sangre Porque me muerdo las uñas Entonces Así se manchan de sangre Están todos doblados O sea Yo no creo En que uno deba cuidar Los libros Como objetos sagrados A mí no me parece Pues verdadero eso Siento que Si un libro No lo Usas Pues para Que existe un libro Mi Pretexto Para llenarlos De chetos Este es Narrativa completa De Dorothy Parker No lo he terminado Llevo algunas cosas Leídas Pero no lo he terminado Este me regaló Mi novio En navidad Ya tengo Paul Oster La invención de la soledad Este fue el primer libro Que yo leí de Paul Oster Y fue como Wow Increíble Lo leí cuando me la preparo Igual ahorita ya no está increíble Siempre me cuestiono mucho Si 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 las cosas Permanecen increíbles o no Pero Crimen y castigo De Dostoyevsky Tampoco lo he leído Porque pues Empecé a leerlo Pero ay Dios mío No No ocurre Ah Estas sí están en orden Son mis ediciones De Agostral A mí me gustan mucho Mucha gente se queja De que son malas traducciones Y que tienen fe de Bueno Errores Pero Están muy bellos La verdad Que no me gusta Leer libros que son feos Así de portadas feas Porque no me dan ganas De leerlos Yo sí soy de las personas De la vista Nace el amor Ah Tengo Virginia Woolf Una habitación propia Este sí ya lo leí Frankenstein De Mary Shelley También ya lo leí Madame Bovary De Flubert También me gustó Un buen Uy lloré mucho Cuando lo estaba leyendo O sea como Aparte yo me sentía Así como la La Madame Bovary O sea así de No sé Creo que si podría Describir mi personalidad Sería como Entre Madame Bovary Y Holden Caulfield De El guardiante del centeno Truman Capote De sangre fría Ah Gran novela Gran, gran, gran novela Robinson Crusoe De Daniel De Faux La ley para la escuela Gustavo Torro Tengo El tapiz amarillo Ah The Catcher in the Ray O sea Es La versión en inglés Porque tengo las dos Memorias del subsuelo El libro más feo que tengo El guardiante del centeno Así en español El padrino No lo he leído tampoco Ah acá tengo más Tengo Fue madre del mío Sid Igual para medieval español En la escuela Es un gran libro también Libro del buen amor Este no me gustó Tengo la biblia Con sus marquitos Así de cosas Porque yo sí la he leído De verdad El Faraguf Carísimo Como agua para chocolate De mi mamá Bueno no O sea le pertenece a mi mamá No lo escribió a mi mamá Elena Ferrante Luna Miguel Todos estos son del Booktack Que les voy a Que les conté O ya les voy a contar No sé El principito También se me lo va a ver Mi hermano Narnia Solo el uno El almuerzo de esnodo Tampoco lo he leído La deleada Tampoco la he leído Aparte no me gustan Los libros de Porrua No me gustan Ah este también Me lo dejaron leer Este sí lo leí Para la escuela Gilgamesh Es como Ah es un poema Babilonio Ya les voy a decir Una mentira Es un poema Babilonio Este está chido Pero ya no le voy a leer Nunca Las elegidas De Jorge Volpi Cuando lo leí Me gustó No Le puse como Tres estrellas A más o menos Me gustó Pero ahora Creo que no me gustaría Para nada Las ventajas De ser invisible Ay sí me gusta La verdad De la filosofía Igual me regaló Mi hermano Introducción a la filosofía De Ramón Shiro No sé Perdón Nunca sé pronunciar Nada Este también me regaló Mi hermano Cuando iba a entrar A Todos pensaban Que iba a estudiar Filosofía Azul casi transparente De Ryu Murakami No lo acabé de leer Pues a mí esto sí Como que Mucho de Supongo que es como La literatura De la onda Del Japón De Tierra adentro Uno de nosotros De Josué Barrera Y la novela Zombie De Eric Sáñez A ver Los leí No me gustaron Tengo El polvú También lo iba a vender Porque pues sí me gustó Pero la verdad Es que como que Nunca voy a volver A leerlo Octavio Paz El abriente de la soledad Lo iba a vender Porque ya no me cae Bien Octavio Paz La regenta Uno Porque ya tengo El polvú en completo Y esos son todos mis libros Tengo muy poquitos libros Porque No me gusta tener libros Y la mayoría No los he leído Porque no sé por qué Y nunca compré libros Como Creo que si Todos los que les dije La mayoría fue como O sea Me los pidieron en la escuela O Me los regalaron Las personas Yo soy partidaria De leer los libros En la biblioteca O sea Los recursos públicos Eso es todo Voy a acomodarlos Ahora sí Por el orden Como de 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 tipo de literatura O de editorial Y así Pues ya nada amigos ¿Son todos mis libros? Pensé que tenía más Este Bueno Ya Se acabó Bye Nos vemos en la siguiente Bye